Agentes judiciales investigan la muerte de un hombre a quien localizaron en la parte trasera de un vehículo tipo pick-up sobre la vía pública muy cerca de Ciudad Neily. El cuerpo de este estaba en la parte trasera del vehículo. Se trata de un masculino entre los 36 y 40 años con un impacto de bala en su cabeza. Desde el día de ayer el OIJ de Corredores atiende un caso de homicidio relacionado con la aparición de un cuerpo sin vida dentro de un vehículo que se encontraba estacionado sobre vía pública unos 5 kilómetros antes de llegar a Ciudad Neily. Desde ayer en la atención al sitio se logra determinar que trata de un masculino de unos 36 a 40 años que se encuentra en este momento pendiente de identificar plenamente y el cual presenta una herida por arma de fuego. Esto propiamente en la cabeza. En este momento los grupos de investigación están abocados a hacer diligencias de carácter policial y de carácter pericial para poder determinar forma y manera de muerte y así empezar todo el tema de la investigación. La investigación inició tras sospechas luego de que vecinos alertaran de que este automotor llevaba varias horas a un lado de la vía pública por lo cual se decidió investigar. Fue ahí donde descubrieron el cuerpo del hombre. Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y ahora investigan el caso. Todo se trataría de un ajuste de cuentas.